Hola, muy buenos días, un besote para todos aquellos y aquellas que nos están viendo en sus hogares. Y bueno, pues está conmigo Rafael Valderrama, un gran intérprete. Gracias, Mari. Gracias, gracias. Conocido como el showman de la música mexicana. Vamos a escuchar a continuación un tema que se llama La Bamba. La Bamba. Pero con alguna modificación. Claro que sí, fíjate que en 1986 Richie Valencia hizo una película de La Bamba y decían que La Bamba era inglesa. Y Juan Gabriel dice, para nada, pues si es más mexicana que el mole. Y le hizo esta, pues yo creo que una letra especial para ese tipo de casos, ¿verdad? Y es lo que vas a interpretar en este momento. Vamos a interpretar, ya sabes que hacemos unos performance y vamos manejando la música mexicana de tal manera que sea espectáculo, show, para que a la gente le guste. Muy bien, ¿te llevo tu disquito? Claro que sí, bueno ya después ya. Bueno, platicamos, platicamos de este disco después. Es una selección de 31 años de carrera y lo estamos ahorita promocionando, pues para recordar todos los grandes temas que la música mexicana tiene, ¿no? Y aquí está en este disquito. Bueno, de eso vamos a hablar en un rato. Claro que sí. Bueno, y dos bellísimas chicas que también se van a incorporar contigo. Claro, mi ballet folclórico. ¿Van a cantar contigo en este momento? Van a estar acompañándome haciendo una coreografía. Es el ballet folclórico Valle del Valle de México. Dos elementos de 18 que te acompañan. Así es, dos elementos de 18. Muy bien, bienvenidos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Y así, Juan Gabriel dice, les dice a los ingleses. ¿De dónde es, pues, la bamba? ¿De dónde es, pues, la bamba? Porque unos dicen que la bamba es inglesa. Ay, que la bamba es inglesa. Y es también eso. Si la bamba es muy nuestra. Ay, si la bamba es muy nuestra. Este de Veracruz. Se los juro por esta, por esta cruz. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Soy capitán. Soy capitán. Soy capitán. Bamba, bamba, bamba. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia, patrín, pa' mí. Allá arriba, allá arriba. Ja, ja. ¡Che! ¡Volón! ¡Parejito! Y arriba la música mexicana, sí, señor. ¡Volón! ¡Che! 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 ¡Volón! Allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba. Y de Veracruz. Se los juro por esta. Se los juro por esta. Por esta cruz. Que nuestra bamba es de Veracruz. Bamba de Veracruz, Mandinga. Bamba de Veracruz, Botondo. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Bamba, bamba. ¡Che! ¡Che! Bamba, bamba, bamba. Bamba, bamba. Ay, qué bonito, qué bonito, bueno, pues el poder conjugar, Rafita, la música, el canto y el movimiento corporal. Así es, así es la música mexicana, y pues esa ha sido mi tarea por 31 años, Mari. Sí. ¿Cómo logras, porque son espectáculos que ya me comentaste que duran tres horas? Tres horas. ¿Cómo le haces para poder estar bailando así, de esa manera tan vigorosa y poder cantar? Bueno, lo que pasa es que es un acondicionamiento físico, tú lo sabes, tenemos que hacer ejercicio, tengo que estar en la caminadora, hacer pesas, pero en sistema cardiovascular, todo implica una preparación. Evidentemente. Así es. ¿Cómo logras darle forma, cuerpo a este showman de la música mexicana, que eres tú? Pues mira, yo creo que a través de 31 años he sabido ver qué es el repertorio que le gusta a la gente. Ay, ¿qué te vas a hacer? Mira, por ejemplo, hago performance. Ah, ya sí. Y esto es importante, ¿no? Ya te vas a empezar a quitar la ropa. Claro, y por eso no cobro, ¿eh? Esto lo hago gratis. No, pues es que no alcanzaría el dinero, hombre. Sí, claro. Y sí, y mira, vamos haciendo de tal manera, por ejemplo, el cuadro de Jalisco, tú lo sabes, que es uno de los más representativos de mi música mexicana, y que a través de él damos ese toque de misticismo a lo que es México, a través de sus charros, a través de sus chinas, a través de las grandes mujeres, sus ojos tapatíos tan bellos, mira. Sí, ¿verdad? Y así es, y así llevamos la música mexicana, y a través de 31 años he sabido qué son los temas más importantes de mi música, y los tenemos que interpretar. Pues un gran trabajo de investigación. Claro. De mucho estudio, de mucho trabajo, de mucho ensayo. Sí, de mucho. Vamos entonces a verte y escucharte de nuevo con otro tema. Claro que sí, mira, es un tema del maestro Rubén Fuentes y Silvestre Vargas, La Madrugada. La Madrugada, hermosa. Imagínate. Era de madrugada cuando te empecé a querer. Un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Ay, esa canción es bellísima, la acabo de cantar hace poco, la canté en Durango, porque estuve trabajando en Durango, y bueno, pues como todo el repertorio nuestro, ¿verdad, Rafita? Que es bellísimo. Es fabuloso, yo no sé quién dice que la música mexicana está en decadencia. Yo creo que no. No, yo creo que falta apoyo, y tú me comentabas, es que faltan programas, faltan espacios. Es que no hay espacio. Así es, no, no hay espacios. Entonces, pues yo lo único que les digo es que hay que apoyar a la música mexicana. Díganle a sus hijos, los pequeñitos, que escuchen música mexicana. Exactamente. Hay cosas muy bonitas. Los padres tenemos que empezar por eso. Así es, inculcar, empezar a inculcar. Bueno, vamos ya a escucharlos y a verlos. Gracias, gracias. Y este, con la madrugada. Con la madrugada, claro que sí. Bueno. Gracias, María, ahorita nos vemos. Gracias, gracias. Rubén Fuentes, un señor especial que junto con Silvestre Vargas haya hecho este son tan representativo de mi tierra. ¿Y qué dice? Y era de madrugada cuando te empecé a querer un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Y era de madrugada cuando te empecé a querer un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Y era de madrugada cuando te empecé a querer un beso a la medianoche y el otro al amanecer. ¡Chale, vamos! Toda la noche anduve rodeando tu jacalito a ver si te pone a ver por algún agujerito. Toda la noche anduve rodeando tu jacalito a ver si te pone a ver por algún agujerito. Toda la noche anduve rodeando tu jacalito a ver si te pone a ver por algún agujerito. ¡Chale! Ballet folclórico, Valle de México, Centeo, con 31 años de tradición, su amigo Rafa Valderrama, el showman de la música mexicana. ¡Abraos! ¡Abraos! lucero de la mañana préstame tu claridad para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va ay, ay, ay que bonito que bonito es nuestro folclore y nuestra música mexicana nos quedan 30 segunditos Rafita, ¿dónde te podemos ver? y a tu bellísimo ballet a través del Facebook conéctense como Rafa con doble F y Valderrama con V, ahí estoy para todos ustedes y ahí les daré las noticias de todas las presentaciones que tengas excelente, bueno pues muchas gracias gracias a ti Mali, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, esta es tu casa gracias, gracias, aquí en el musical muchísimas gracias, nos vemos mañana que tengan una preciosa tarde todos ustedes, hasta luego, bye chicos gracias